de economía y por eso invitamos a un economista para que nos tire la posta Eugenio Marí, economista jefe en la Fundación Libertad y Progreso. ¿Cómo estás? Buenas noches, Eugenio. Laura Ojeda te saluda. Buenas noches, Laura. ¿Cómo están? Bien, bueno, un día más que caliente fue hoy con el dólar, ¿no? ¿Qué está diciendo la plaza? ¿Qué está diciendo el mercado con estos sacudones que está pegando? Bueno, a ver, lo que le está diciendo el mercado, que el mercado básicamente somos nosotros los argentinos, ¿no? Lo que le estamos diciendo al gobierno es, mira, no nos está cerrando tu programa económico y encima le sumamos la incertidumbre electoral, ¿sí? Y encima le sumamos otra cosa más que es que lo que se llegó a renegociar con el Fondo Monetario, ¿sí? Terminó en algo que no terminó de despejar el panorama financiero de acá hasta diciembre, sino que el Fondo Monetario le dio al gobierno lo mínimo necesario, ¿sí? En términos coloquiales, los desembolsos podríamos decir que son algo amarrete respecto a lo que el gobierno había pretendido, ¿eh? Y entonces se mezcló una incertidumbre de, bueno, cómo se va el financiero del gobierno hasta diciembre, ¿sí? Con un programa económico que está emparchado por todos lados y no cierra, y encima con un escenario electoral que se empezó a complejizar, ¿sí? A ver, hay una realidad que es, en las últimas encuestas, el oficialismo mejoró, ¿eh? Y se empezó a acercar a los números de la oposición principal que juntó con el cambio, y eso termina siendo perjudicial para el gobierno actual. A ver, estamos en algo paradójico que es que lo que es bueno para el masa ministro es malo para el masa candidato, ¿no? Candidato, claro, sí. Y ahí es donde, bueno, justamente, empezamos a ver todo esto, toda esta incertidumbre y todas estas dudas, ¿sí? Que tenemos sobre el programa económico, ¿sí? Sobre el futuro argentino, bueno, se ve reflejado en el primer lugar que es donde los argentinos van a buscar refugio, que es el tipo de cambio, ¿sí? Y esto lo más probable es que siga por lo menos hasta el domingo de las pasos, ¿sí? Domingo de las pasos que nos puede despejar un poco la incertidumbre o nos puede exacerbar todas estas dudas que estamos viendo esta semana. Claro, ahora, ¿cuál sería el resultado que podría tranquilizar a los argentinos? Porque vas a tener un escenario muy dividido, vas a tener una fuerza que es la oficialista, que va a sacar un caudal de votos, pongámosle que ronde el 30%, juntos por el cambio, pongámosle que supere un poco el 30%, mi ley, ponerle un 20%, estamos hablando de conjeturas, ¿no? De posibilidades nada más. ¿Ese escenario tranquiliza más allá de quién salga electo en juntos por el cambio? Bueno, a ver, yo te diría que la clave acá es la siguiente. ¿Qué es lo que pasa? Uno, o la apuesta de los argentinos, la apuesta que más tranquiliza es aquella que garantiza reformas y garantiza gobernabilidad. Hoy, el mercado lo que se percibe es que reformas más gobernabilidad, la fórmula es la de juntos por el cambio. Entonces, cuanta más ventaja saque juntos por el cambio, así como un todo, respecto al candidato al oficialismo, o al oficialismo en su conjunto, más o más de hoy, bueno, va a haber un nivel de tranquilidad mayor. Cuanto menor sea esa diferencia y más competitivo sea el oficialismo, bueno, más dudas van a quedar para las generales de octubre y ni que hablar para el valotaje de noviembre, ¿no? O sea, a ver, hay una realidad que, insisto, cuanto peor sean las cosas para el más candidato, mejor y más fáciles van a ser las cosas para el más a mí. Por supuesto. Entonces, vuelvo al principio. Hoy tuvimos un dólar que saltó veinte, veintidós pesos. La semana que viene, ¿se va a tranquilizar el dólar o va a seguir subiendo? Bueno, mirá, un dato para que nosotros tengamos en cuenta. El dólar hoy veinte pesos, pero si tomamos el último mes, subió más de cien pesos, ¿eh? Es una suba de el veinte por ciento en un mes. Esto es claro. Todavía más fuerte que la corrida contra el peso que tuvimos en abril. Y recordamos, abril, momento de mucha incertidumbre, no se sabía qué iba a pasar con el fondo, compañía. Bueno, hoy estamos teniendo un fenómeno todavía más fuerte y es justamente por la incertidumbre electoral. Si las paso, el resultado de las paso, ¿nos baja los niveles de incertidumbre hacia adelante? Es decir, nos muestran un resultado de las paso en la cual, bueno, va a haber un cambio de gobierno y ese gobierno va a tener gobernabilidad, los votos en el Congreso para hacer las reformas, etcétera. Bueno, el lunes pospaso va a ser un lunes más tranquilo que esta semana. Si nosotros nos despertamos el lunes a la mañana y vemos un escenario en el cual, bueno, las cosas están como un lanzamiento de monedas, y 50 y 50, no sabemos para dónde va, bueno, el nivel de incertidumbre se va a sostener y es probable que esto que estamos viendo ahora tal vez se consolide en una nueva corrida contra el peso, con la gravedad de que hoy el Banco Central está en una posición mucho más vulnerable, ¿no? A ver, las reservas netas del Banco Central, o sea, las reservas propias, son negativas en 10.000 millones de dólares, y este es un piso histórico. Entonces, es una situación realmente grave, hay poco, no está el horno para vos. Claro. Ahora, nosotros estamos hablando del dólar blue, que es un dólar que es obviamente el de libre acceso, pero el dólar oficial está teniendo una, un ritmo de devaluación más rápido, o puede ser que después del lunes, justamente, o que el lunes empiece a a tener que acomodarse esa variable más que, digamos, lo que uno puede comprar en en el informal, ¿no? Bueno, yo te agregaría que es, además del informal, el que subió fuerte es el contado con liquidación, ¿no? El financiero. Claro. Que es, que es el financiero que el gobierno no está interviniendo, ¿sí? Porque el Banco Central está operando fuerte en el dólar MEP, que justamente si ustedes ven el dólar MEP, está, si no recuerdo mal, quinientos veinte y los otros están en quinientos noventa y pico. Sí. Entonces, eso por un lado. Vos mencionabas la cuestión de el dólar oficial. Sí, que el dólar oficial es casi un unicornio, ¿no? Es como que hay gente que dijo que lo vio, pero nadie te puede traer la foto. Este, entonces, el dólar oficial, hay una realidad que es, el gobierno tiene, o parece tener, por lo menos, porque no lo explica, pero a través de lo que hace, uno puede deducirlo, tiene el objetivo de que no haya un salto en el tipo de cambio oficial hasta el cambio de mandato. ¿Sí? Fijémonos, ha llegado al punto en el cual, con el fondo monetario negocia, que en lugar de que haya un salto en el tipo de cambio oficial, pone más impuestos a las importaciones, ¿sí? Que es, básicamente, un tipo de devaluación encubierta, pero sin mover el tipo de cambio oficial. Entonces, lo que nos está mostrando el gobierno y lo que nos ha mostrado estos últimos años es que cualquier cosa, con tal de no tener un salto en el tipo de cambio oficial, por una razón fundamental, que es que un salto en el tipo de cambio oficial también tendría algún tipo de traslado a precio. ¿No? Entonces, empezaríamos a ver algún tipo de, por ejemplo, no sería raro ver un IPC de dos dígitos mensual, un salto en el tipo de cambio oficial. Y esa foto el gobierno no la quiere y menos y menos aún la quiere a tres meses y monedas del cambio de gobierno. Si el gobierno, uno políticamente lo que pensaría es que dice, bueno, yo te voy a dejar las cosas lo más arregladas posible y después cuando vos seas gobierno, de lado, te digo, mirá, yo te dejé las cosas re bien y fíjate lo que hiciste. Y ahora vos hablabas de que justamente no quiere que se traslade a precios, pero hoy por hoy lo que se está viendo es que lamentablemente, digamos, hay decisiones que se están trasladando a precios. Alimentos. A ver, sí, alimentos por un lado. Digo, en la medida en que estén tan acotadas las importaciones, también se traslada al precio de los productos, porque si uno no sabe a cuánto vas a poder tener un insumo que necesitas y, bueno, lo trasladas al precio porque no sabes cuál va a ser el precio de reposición de ese bien que vos estás vendiendo. Es decir, que no está queriendo que se traslada a precios, pero se traslada a precios. Bueno, es muy importante lo que vos estás mencionando, porque justamente, a ver, yo lo que mencionaba es lo que el gobierno quiere. Ahora, vos estás tocando en qué es lo que el gobierno está pudiendo hacer. El gobierno tiene el objetivo de que con el tipo de cambio oficial sea un ancla, pero para que el tipo de cambio oficial sea un ancla, digamos, potente, la realidad es que tenés que tener reservas para vender y respaldar ese tipo de cambio oficial. Pero hoy el Banco Central es un banco central que está quebrado, es un banco central con 10.000 millones de dólares negativos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como el gobierno no tiene reservas para respaldar ese dólar oficial, bueno, lo que va haciendo es segmentando el mercado. Cada vez menos productos, cada vez menos servicios, cada vez menos operaciones van por el dólar oficial y el gobierno dice, bueno, este instrumento, que es el tipo de cambio oficial, que lo uso como ancla, bueno, la voy usando cada vez para menos cosas. Y obviamente en el camino se te van desamplando las demás. Y eso es lo que vos estás mencionando, que es cada vez más precios ya dejaron de estar al tipo de cambio oficial, sino que están al tipo de cambio paralelo. Porque justamente un banco central que no puede defender el tipo de cambio que dice que es, bueno, al no tener credibilidad ese tipo de cambio, la realidad es que cada vez más mercados se ajustan por el tipo de cambio paralelo. Eso es lo que vos ves en los precios dragón. A lo que hay encima que sumarle, que el gobierno te exacerba todo ese proceso, digamos, restringiendo las importaciones, con discrecionalidad en las regulaciones. Empezamos ya en una maraña de parches, que es lo que llamamos cepo cambiario, que en realidad son, no es que el cepo cambiario es una normativa, sino que son decenas, cientos de normativas que se van emparchando unas a otras. Y en el medio estamos los argentinos que queremos consumir, producir, invertir y que lo vemos todo cada vez más difíciles. Claro. Eugenio, le recordamos a nuestra audiencia que estamos hablando con Eugenio Marí, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso. La última que te hago es una persona que compra dólar hoy, ¿no? Un dólar blue, ¿no? Supongamos que el gobierno que gane las elecciones, o la fuerza que gane las elecciones, tiene la decisión de el 15, 20 de diciembre, primero de enero del 2024, levantar el cepo. Entonces, te pregunto, ¿el dólar blue que compra hoy va a estar barato o caro respecto de ese dólar sin cepo? De ese dólar al que todo el mundo podría acceder en caso de que se libere ese cepo. Bueno, acá yo te diría hay dos cosas a tener en cuenta. La primera, si la unificación cambiaria ocurre en el marco de un programa de reformas, o no, y reformas me refiero a medidas para bajar el déficit fiscal, para tener un Estado que funcione de otra forma, de desregulación, de apertura de la economía, eso por un lado. Y lo segundo es, si ese programa de reformas que presenta el gobierno, junto a la unificación cambiaria, lo hace en un marco de gobernabilidad o no. Si se cumplen las dos condiciones, si el gobierno presenta reformas importantes para la economía, así que eliminen el déficit fiscal, un banco central independiente, apertura económica, menos regulaciones, y eso lo hace además con gobernabilidad, o sea, las cosas, los proyectos de ley pasan por el Congreso y compañía, el tipo de cambio va a bajar, ¿sí? Pero, ¿por qué? Porque lo que nosotros tenemos que entender acá es que hoy, cuando nosotros vemos que el dólar sube, en realidad no es que el dólar está subiendo, el peso se está cayendo. Y si nosotros vemos el cambio en Uruguay, no subió 20 pesos. En Brasil tampoco, en Chile tampoco, ¿sí? El problema está acá, y el problema está en el peso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros vemos un gobierno que hace las cosas mejor, que va a tener un banco central que va a funcionar mejor, que va a ser independiente, ¿sí? Ese peso, esa moneda, que hoy pobrecita está desvalorizada, bueno, va a volver a tomar valor, ¿sí? Y que nuestra moneda se revalorice, va a implicar que entonces el tipo de cambio debería estar un poquito más bajo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si el gobierno que viene hace las cosas bien, el dólar paralelo de hoy, ¿sí? Nos va a quedar caro respecto a lo que debería hacer el tipo de cambio. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es una apuesta, todavía no sabemos lo que va a ser el próximo gobierno. Por supuesto. Y eso es lo que a los argentinos nos hace hoy salir a comprar dólares y la incertidumbre. Por supuesto. Eugenio Marí, muchas gracias por este contacto con Mix Económico. Por favor, ha sido un gusto. Igualmente. Eugenio Marí, economista, jefe de la Fundación Libertad y Progreso, aquí en...